Un saludo para Javier López López allá en San Marcos del Amor, peras Y botella, y botella, ni si se quizá oña cuando yo te vine, si quizá quizá oña lo Y botella, y botella, ni si se quizá oña cuando yo te vine, si quizá quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González Da vindo yo, si caballo, si quizá quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González Da vindo yo, si caballo, si quizá quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González Bíblica 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 Un saludo especial para mi compadre Eliseo Basurto y toda su familia Y botella, y botella, ni si se quizá oña cuando yo te vine, si quizá quizá oña lo Y botella, y botella, ni si se quizá oña cuando yo te vine, si quizá quizá oña lo De vindo yo, si caballo, si quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González Da vindo yo, si caballo, si quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González Da vindo yo, si quizá oña lo Y esto va para mi primo Rafael González De vindo yo, si quizá oña lo Gracias por ver el video